El estilo de César Rodríguez se podría definir como temerario. Este piloto, nacido en 1959, comenzó su carrera en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1982, a la edad de 23 años. Cuatro años más tarde, fue enviado a Corea del Sur, donde operó sobre un A-10 Thunderbolt 2 desde la base aérea Sanon. El Warthog era un avión liviano. En relación a los casas más modernos, pero su rol de ataque a tierra, sumado a su limitación subsónica, hacían del Thunderbolt una bestia que había que domar. Rodríguez se ganó el respeto del Warthog y también de sus superiores, que le garantizaron un puesto en el curso de instrucción para pilotar aviones supersónicos. Así fue que el aviador transicionó a la nueva era de la Guerra Celeste.